Hola a todos y todas, esto es Dragon Ball Clash. Hoy vamos a abrir este mazo, por así decirlo, de postales de Dragon Ball Z. Es el número 2 de Dragon Ball Z, aunque no sigue este ritmo, porque se editaron unos cuantos en el 93 y este es de mayo del 98. En el 93 se editaron 4 números y en el 98 se editaron 4 más. Entonces, tenemos aquí la de Dragon Ball Z Sabasa y Llanos. Vamos a ver las postales y, como os enseñé en un vídeo anterior, que lo pondré arriba o en descripción, la primera que abrimos. Os comentaba en el anterior que estaba para destapar, que valía 395 pesetas o 350 que era precio original, que 395 no llegaba a los dos euros y medio y que era un producto bastante difícil de conseguir. A mí me costó 12 euros, las comprensió bastante asequible y debería tener un lomito aquí arriba porque las anteriores lo tenía, pero parece ya que en esta colección del 98 no. En las que salieron el 93 tenían un lomo y entonces las postales no se despegaban, pero parece ser que en esta ya sí. Y si os parece, vemos que llevan estas postales. Aquí tendríamos esta especie de portada con Goku en forma más y en tercer nivel. Y aquí veis, coleccionó unas super postales de Dragon Ball Z. Dos nuevas series de 12 postales. Ya disponible es la que hemos visto, saga de Buu, que la tenemos aquí y esa es la de los saíanos. Y aquí todo el material que se podía conseguir en la época. Tenemos aquí las postales, que tampoco tienen lomo. Estas yo las compré en su día, pero las tengo pegadas por ahí. Me apetecía tener la portada y las postales sin dañar, sin la marca del pegado. Veis, aquí tenemos Dragon Ball Z para el sello, para escribir lo que quisiéramos. Son imágenes de alta calidad, muchas de las películas. Veis aquí justamente tenemos el Broly, que va a estar tan en moda de los años 90. Típica imagen de Vegetta, las típicas imágenes licenciadas de la época. Que las hemos visto muchísimas veces porque las han explotado mucho. Pero se centraba pues en los saíanos, como decía ahí. Otra imagen de las películas, en este caso una de tantas de de Broly. Tenemos Gohan en estado base y Super Saiyan. Trunks y Gohan antes de ser Mighty Max en la saga de Buu. Y con esto habríamos terminado. Espero que os haya gustado. Es un unboxing muy curioso porque, como comentaba, un producto que hace 21 años que salió al mercado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.